¡Garón el premio Río Machi! Salen en lucha los competidores, tratan de hacer la volantilidad por el centro de la pista, el 8, pequeña ventaja sobre el número 7 que va en busca de la vanguardia, a la tercera ubicación viene corriendo el número 6, a varios cuerpos viene corriendo el 2 por dentro del número 1, y por el centro de la pista lo viene haciendo el 3. Los competidores van en busca de la señal de indicatoria de los 900 metros, como puntero el 8 enseña el camino, pescuezo de ventaja sobre el número 7, a la tercera ubicación lo viene haciendo el 6, y abierto se viene arrimando por el centro de la pista el 2, quinta colocación para el 3, este viene presa en el número 1, en mitad de codo luchan cabeza a cabeza, por la primera ubicación por dentro del 7, logra sacar pequeña ventaja sobre el número 8, se viene arrimando decididamente, busca la vanguardia, abierto el 2, cuarto ubicación para el 3, a dos cuerpos viene corriendo el 6, 7 viene presa yendo al número 1 y viene cerrando la marcha, el 4 con el 5 ya está en el tiro derecho final. 400 metros para disco, continúa la lucha de la volantilidad, abierto el 2, saca pequeña ventaja sobre el número 7, a la tercera ubicación en larga carga, viene estropellando por el centro de la pista el número 3, descuentan los últimos 150 metros para disco el 2 en la vanguardia, en su busca abierto el número 3, tercero viene corriendo el 7, último 50 metros para disco el 2, pequeña ventaja sobre el 3 que insiste en el final, pocos metros para disco lucha en los tramos finales, cabeza a cabeza, el 2 con el 3, el 3 con el 2 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!